¿Qué es la Comisión Federal de Electricidad? Hemos preparado una breve presentación que, si me permiten, voy a dividirla en cuatro partes. Importancia del sector eléctrico mexicano, revelancia, resiliencia y vocación social de la CFE, confianza y respaldo de los inversionistas hacia la empresa eléctrica de todos los mexicanos y impacto financiero de la Reforma Energética de 2014 en la Comisión Federal de Electricidad. La siguiente, por favor. Con relación al primer punto, la importancia del sistema eléctrico mexicano. La siguiente, como ustedes saben, en términos de los países de la OCDE, como bien mencionaba el doctor Jorge Chávez Presa, México ocupa la posición número 14 por el Producto Interno Bruto. Pero en términos del sistema eléctrico nacional, somos el séptimo sistema eléctrico más grande de los países de la OCDE, 14 a nivel mundial. Entonces, aquí lo que estamos hablando, estamos hablando de uno de los sistemas eléctricos más dinámicos y más importantes del mundo. Es lo que estamos aquí revisando, nada más para poner en perspectiva. Y también es uno de los sistemas eléctricos que tiene un mayor atractivo, dado que las tasas de crecimiento de la energía eléctrica en México son superiores a las tasas de crecimiento de la energía eléctrica de algunos países debido a diversos factores. En la siguiente, por favor. Aquí podemos ver también que la industria eléctrica en México es una industria bastante defensiva. Es decir, que ante fenómenos de crisis económica o disminución de la actividad, el factor, el consumo de electricidad y la demanda de electricidad siempre ha crecido por arriba de la economía. Aquí podemos ver que en el impacto de la pandemia únicamente tuvimos una restricción en el suministro de la energía eléctrica de abril de 2019 a agosto de 2019. A partir de esa fecha, el consumo y la demanda de electricidad se restableció y en el 2021 estamos por arriba de los niveles registrados en 2019 y en 2020 en una tasa de 1.3 y 3.8 respectivamente. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver cuál es la importancia del sector energético del país. Nosotros, como ustedes bien saben, somos una economía que está fundamentada en el aparato industrial y manufacturero. Nos hemos insertado en la economía internacional a través de procesos manufactureros que son altamente intensivos en energía. Cada vez nuestra economía mexicana requiere un porcentaje mayor de consumo de electricidad para generar una unidad de producto interno bruto. Eso es lo que se llama intensidad energética. Muy pocos países en el mundo tienen esa intensidad energética como México porque muchos ya llegaron a un nivel de satisfacción de electricidad muy alto que ya no tienen hacia dónde crecer. En la siguiente, por favor. Aquí podemos ver un poco las perspectivas de acuerdo al PRODECEN. Tenemos una tasa de crecimiento prevista para los siguientes años en el escenario de planeación de 2.8 y en un escenario alto de 3.3. Pero tenemos regiones que están creciendo realmente a ritmos impresionantes, como es el caso de las penínsulas, tanto de Yucatán como de Baja California, que están creciendo por arriba del 3.1 y 4.2 por ciento, así como la región noroeste. Nosotros creemos que con esta disyuntiva económica que está atravesando la economía internacional por la erupción del virus SARS-CoV-2, México va a ser uno de los principales beneficiados en atraer actividad productiva, manufacturera de las grandes cadenas de suministro, por lo cual seguramente estas tasas se van a revisar al alza en los siguientes años y la CFE debe estar preparada para asumir este reto, como siempre lo ha hecho en los años anteriores. En la siguiente, aquí permíteme hablar un poco ya, enfocarnos, pasamos del sector eléctrico mexicano, estaríamos pasando a la relevancia, resiliencia y vocación social de la CFE. Como ustedes saben, CFE es una de las empresas eléctricas más integradas, más importantes de América. Somos la única empresa que está integrada desde la parte de la generación hasta la parte de la comercialización. Y en activos totales estamos a los niveles de las grandes utilities de Estados Unidos. Tenemos unos activos que están cotizados la mayor parte en dólares y son similares. En la siguiente, también aquí quiero presentarles que CFE siempre ha mostrado una gran capacidad de responder ante los desafíos que se le han impuesto. En 2009 fuimos capaces de absorber lo que implicaba la extinción de luz y fuerza del centro, donde teníamos pérdidas en el Valle de México superiores al 30 por ciento. Al siguiente año ya las bajamos a niveles de 15 y las hemos reducido. También en muy poco tiempo pudimos absorber 6 millones de usuarios. Ante la reforma energética también hemos sido capaces de sobrevivir en términos operativos y financieros de manera adecuada, a pesar de que tenemos una regulación asimétrica y desfable para la compañía y de que estamos transfiriendo subsidios a generadores privados que no están pagando por los servicios que le estamos suministrando. En el 2020 también tuvimos una gran capacidad de enfrentarnos a la pandemia y también hicimos frente de manera muy favorable a la crisis del gas que se presentó en febrero del año pasado por la tormenta polar ártica en Texas de la tercera semana de febrero. En la siguiente, por favor. También tenemos una disciplina muy bien gestionada de los riesgos financieros. En la CFE hacemos coberturas para la exposición a los riesgos financieros, tanto de tipo de cambio como de tasa de interés. Y también tenemos coberturas para cubrir las variaciones en los precios de los principales combustibles, que es el principal gasto que afecta a la compañía. No solo financieros, sino también tenemos coberturas físicas, porque lo que nos interesa, lo más importante para la CFE es asegurar el suministro de energía eléctrica para todos los mexicanos en condiciones de calidad, confiabilidad, eficiencia y también seguridad. La siguiente, por favor. Aquí ustedes pueden ver que la empresa eléctrica de todos los mexicanos no tiene un problema de cartera vencida como enfrentan otras industrias. En el tercer trimestre de 2021 tenemos un índice de cobranza de 97.6 por ciento. Esto ningún banco ni ninguna empresa de autoservicio tiene este porcentaje de cartera vencida tan bajo. Y hemos superado inclusive los promedios que teníamos en los últimos dos años. En la siguiente, por favor. Aquí ustedes pueden ver que CFE no solamente tiene una vocación de brindar el servicio público de electricidad a todos los mexicanos, sino también tiene una vocación social. Estamos dando un… tenemos una cobertura del más del 99 por ciento de la población. Tenemos… estamos abarcando los 32 entidades federativas del país, los dos millones de kilómetros cuadrados que tiene la población y también estamos… y estamos atendiendo a más de 44 millones de clientes. Pero también tenemos una vocación social. O sea, el reto de la CFE y el sector eléctrico mexicano no solamente es en términos de energías renovables, sino también en términos de inclusión social, porque este país tiene que tener un desarrollo sustentable, pero también es muy importante tener un desarrollo incluyente, donde quepamos todos los mexicanos y podamos sacar a las regiones y sectores de la población que se encuentran más rezagados. Tenemos proyectos sociales muy importantes, como es la parte de CFE de telecomunicaciones e internet para todos, donde pretendemos llevar internet a todas las comunidades y regiones aisladas que ahorita no cuentan con este servicio, que es muy importante para el país. También tenemos proyectos verdes que nos ayudan a fomentar la tensión energética y reducir las gases de efecto invernadero, eficiencia energética, transportación limpia y construcción verde. En la siguiente, por favor, también CFE tiene un gran respaldo de los inversionistas. En nuestro plan de negocios tenemos una inversión prevista de 580 mil millones de pesos para los siguientes seis años. La mitad está prevista para generación, una cuarta parte está prevista para distribución y el 21 por ciento para transmisión. Y también tenemos otro porcentaje que está previsto para otros. Y tenemos fuentes de financiamiento que hacen posible que no pongamos en ningún problema las finanzas públicas. Una parte importante va a ser financiado con recursos presupuestarios, alrededor del 57 por ciento, otra parte cercana al 30 por ciento con recursos no presupuestarios y otra parte estaríamos utilizando el esquema que hemos usado, que es el de pedilegas con el 13 por En la siguiente, por favor, CFE tiene la confianza en los inversionistas, de tan es así que hemos emitido la primera fibra, el primer instrumento basado en capital del sector de energía en México, que tuvo una muy buena recepción y hemos cumplido con todas las obligaciones que nos obliga el prospecto de colocación. En la siguiente, también tenemos una gestión muy adecuada de las obligaciones financieras. La administración anterior nos heredó unas torres de vencimiento que eran muy importantes en el corto plazo y que implicaban un elevado costo financiero. La gestión disciplinada y adecuada de la empresa ha permitido tener una curva de vencimientos mucho más acorde a la naturaleza de los activos de la compañía y también reducir el costo financiero para trasladarlo a nuestro programa de inversiones. En la siguiente, por favor. Y en el impacto financiero de la reforma energética ha sido el siguiente para la empresa. Nosotros consideramos que hay siete pecados capitales que fueron incluidos en la reforma de 2014. El primero es la falta de reconocimiento de los costos de integración de tecnologías de generación intermitentes y poco confiables. Nosotros damos servicios a los generadores privados de diferente naturaleza. Por un lado, damos respaldo. Como ustedes saben, las tecnologías solares y las tecnologías fotovoltaicas tienen intermitencias, derivado de que no es constante el régimen de radiación solar ni el régimen de los vientos. Nosotros tenemos plantas que están dedicadas a este respaldo y esas plantas no las podemos operar al 100 por ciento, lo cual inhibe que las podamos aprovechar para generar ingresos por la venta de energía y por la venta de capacidad. De esta manera estamos asumiendo un costo de respaldo que representa 40 mil millones de pesos, los cuales no son pagadas por las empresas privadas que tienen esta parte. En la siguiente, también tenemos los generadores privados. Están aprovechando la infraestructura que tenemos, que hemos instalado nosotros a lo largo de los años en las líneas de transmisión y no están pagando por el porteo de la energía. Muchos autoabastecedores privados están pagando un porteo de la energía, lo que se conoce en base de estampilla. Según vemos, falta todavía una buena parte de su presentación. Nada más faltan dos diapositivas. Le rogamos que concluya. Entonces, en la parte de los generadores privados estamos dándoles un subsidio del cual no estamos recibiendo un beneficio y ellos están aprovechando de una infraestructura que es de todos los mexicanos. En la parte de los autoabastecimientos está pasando prácticamente lo mismo, están aprovechando esta figura y esto le está representando a la CFE un gasto adicional de 10 mil millones de pesos por utilizar la infraestructura eléctrica. En la siguiente, por favor. En la parte de los pies también estamos haciendo nosotros… estamos pagando a los productores independientes de energía que fueron creados en la década de la segunda mitad de los noventas y estamos pagando la totalidad de las máquinas. Pero ellos están ofertando parte de esa capacidad de las máquinas en mercados alternos al mercado eléctrico mayorista que no fueron reconocidos en los contratos. Eso le genera a la CFE una pérdida de 14 mil millones de pesos. También tenemos un trato desigual que se le dio en la reforma de 2014 a los productores privados de energía con relación a las plantas de la CFE. A los productores privados de energía se les respetaron los contratos de 25 años garantizándoles el pago, los cargos fijos de capacidad y los cargos variables, mientras que las centrales de la CFE están obligadas al retiro de manera inmediata, a pesar de que también tenemos compromisos financieros que adquirimos con la comunidad de inversionistas nacional e internacional y no están respetando los compromisos que asumió la CFE de manera previa a la reforma. Finalmente, en la siguiente diapositiva, no se respetaron los compromisos que teníamos nosotros en la reforma energética. Nosotros, por ejemplo, en muchas plantas renovables, hidroeléctricas, eólicas y fotovoltaicas, antes de la reforma de 2014 comprometimos esas centrales porque íbamos a recibir bonos de carbono o certificados de energía limpia. Cuando viene la reforma energética, le prohíben a la CFE tomar estos incentivos de tal manera que si no se hubieran incorporado, CFE no los hubiera realizado porque eso las hacía rentables. Entonces, de tal manera que estamos faltando los compromisos que la CFE asumió. Y, por último, el sector privado no está dándole los beneficios que esperan las comunidades, las comunidades originarias que detentan los recursos renovables más importantes del país en la parte eólica y solar. No está habiendo un desarrollo incluyente y compartido de estos beneficios a las comunidades indígenas, pero también a los centros agrarios, a los centros comunales y hidrales. Y, en ese sentido, la CFE, además de tener una vocación sustentable y de proveer de la energía eléctrica de calidad que requiere este país para ser un factor de la competitividad, también tiene una vocación social muy importante, que eso es algo, una premisa muy importante que debemos tomar en cuenta en la toma de decisiones. Queremos tener una empresa pública que responda en términos de eficiencia, pero también en términos de un desarrollo incluyente que nos permita transitar hacia mejores niveles de bienestar. Muchas gracias, don Carlos. Gracias.